No, pues no se lo puedo hacer. ¿Está bien? Lo siento. ¿Te gusta? Sí. ¿Cómo se llama? Este es un cuadro abstracto. Se llama pintura. Ay, qué chistoso, marrón. Lo veo, lo que siento, usted. Eso es precisamente porque viene el trato de ti. Ay, ¿a poco no se tiene que tenerlo? Oh, maimón. Spíky.